¡Suscríbete al canal! 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 Vale, a este, al rifle este, lo que sí le vendría bien sería más velocidad. Aquí está, espérate, ¿dónde va? Almacén. ¡Joder! Isaac, huelo el aire contaminado desde aquí. Ya, ya, ya. Se extiende más rápido de lo que pensaba. Intento aislarlo, pero no ganaremos mucho tiempo. Tenemos que sacar esa cosa de la nave. Vale, los productos químicos están en el laboratorio químico. Te abriré cuando llegues. Vale. Vale. A ver, el rifle está bien, pero... El rifle está bien. Pero es que... Hostia, es que no... Vale, venga. Hombre, si se le pudiera subir lo que es la velocidad y eso... Ah, vale. Coño, si aquí es donde yo... Aquí está. ¿No puedes cambiar los planes de Dios? ¿En orden natural? ¿Estás... Estás ciego como el resto? Parece que alguien ha reprogramado las cerraduras en esta cubierta. Y hace poco. Creo que no estamos solos. ¡No me diga! Alguien no quiere que pases a esta parte de la nave. No me diga. Dice que no estamos solos. ¡Joder! A esa conclusión había llegado yo sin que me lo dijera ella. A ver. Allá, ¿no? Vale, pero... Me dice que tenemos que coger para acá. Y la señorita me dice que no, es que no estamos solos. ¡Joder! A esa conclusión, como he dicho, ya había llegado yo. No me hacía falta que me lo dijera. ¡Uh! Esto está muy negro. ¡No! Que no veo. Joder, sí que no se ve nada. Vale. Tú no me has soltado, ¿no? ¿Verdad, desgraciado? Sí. Munición de la buena. Vale, vale. Te perdono. Munición de la buena. Muy bien. Digo, muy bien. Tengo oscuridad y aquí, ¿no? Estoy cociendo un corazón. ¿Por qué estoy cociendo un corazón? Esto me da mal rollo, ¿eh? Esto me da mal rollito. Ah, vale. Aquí había estado yo, ¿no? Sí. Sí, aquí he estado yo. Y esto no estaba abierto cuando estuve aquí. Joder, qué demonición de la buena. ¿Nada más? Pero no veo, es que no veo. No veo. ¿A dónde? Vale. ¡Voy va! ¿Habrotao? ¿Ha muerto ya? Sí, parece que sí. Que flota, es desgraciado. Vale, vale. Sí, sí, para arriba, para arriba. Bueno, digo yo que es para arriba. No estoy cierto. A ver, que me he venido para acá. Sí, sí, para acá, para acá. Ojo, calambrito. A ver. Cuando esté aquí, le voy a dar. Vale, fallo. Venga, 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 venga. Uh, menos mal pase. Plan energía. ¿Esta qué? ¿Para rifle nuevo? Sí, para rifle nuevo. Tengo tres. Guay. A cuenta gota. Ya, qué oscuridad hay aquí. Vale, ¿hemos cargado la mierda hecha? Vale, perfecto. Estás cerca de la estación química. Una vez allí, vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena. Ah, gracias. Revisaré los informes en busca de una. Anda, mira, qué bueno. Muchas gracias, hija. Vale, pues nada. Necesito ADN. Bye. Eso está bloqueado, es tontería. Ah, vale, ascensor. Y simplemente no podríamos destruir la nave. Ok. Vale. Vale. La nave personal del Dr. Charles Mercer. Ya tengo un sujeto vivo para mi estudio. Estoy impaciente por confirmar mi teoría sobre la regeneración de los tejidos. El encierro inicial supuso un problema, pero ahora el paciente descansa plátidamente. Él la confía en mí, Dr. Kain. Pon su vida en mis manos. ¿Sabe cuál es su papel en todo esto? ¿Entiende lo que voy a hacer? Por favor. Ya se ha lavado y marcado a la frente. ¿Qué vas a hacer con eso? Y ahora intentaré crear una entrada para insertar la muestra de tejido. Ah, vale. Yo diría que de aquí no se salva ni uno, ¿verdad? Me refiero en el sentido de que aquí no hay buenos, no hay ni uno. O sea, acaso uno. Madre mía. Yo me he pensado de volar hoy aquí. Uy, ahí hay un nodo. Estos se van a mover. Como si lo estuviera viendo. Mira, así. Coge. Vale. De un tirón. Ya tengo un montón de munición de la buena, ¿eh? Espera, espera, espera. Diagrama, cañón. Carga de cañón de energía. Vale, wey. Espera. Vamos a coger el nodo. Despacito. Que no se coge. Vale. Aquí, ¿no? Sí. Procesando solicitud. Por favor, espere. Compuesto antígeno completado. Retire la cápsula. Tu lucha por la supervivencia por la supervivencia es admirable, pero inútil. Y aún así, sigues intentándolo. Me hace pensar que teníamos esperanza como especie. Soy el único que ve que morimos hace mucho tiempo. Aún no lo hemos asumido. Deja de correr. Abandona tu lucha. Tu futuro. El futuro de nuestra raza. En extinción. Acaba aquí. Deja que te presente al futuro de la humanidad. Los hijos que nos sustituirán. Nuestra mayor creación. ¡Vamos! 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 ¡No puedes matarlo, Isaac! ¡Va a seguir regenerándose! ¡Sal de ahí ya! ¡Corre! ¿Pero dónde? ¡Quita! ¡No! ¡Corre! ¡Quita! ¡Corre! ¿Rápido? ¿Hay alguien ahí? ¡Repito! ¡Adelante, Isaac! ¡Gendra! ¿Hay alguien ahí? ¡Samon! ¿Dónde coño ha acertado? ¡He llegado al sistema hidropónico! ¡No hay nada que hacer! ¡Es un caos! ¡Casi no puedo respirar! ¡El material orgánico crece por todos lados! ¡Me pican los ojos! ¡Que no te están viendo cosas! ¡Hostia! Espérate que me he salvado de puñeteros milagros. ¿Me estás contando? Bueno, me he salvado, no. Me ha matado. ¡El desgracio me ha matado! ¡El desgracio me ha matado! ¡Quita! ¡Quita, bicho! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Corre, corre! ¡Tú corre! ¡Chiquillo, tú corre! ¡Horga! ¿A dónde voy? ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Corre! Tienes que encontrar una muestra de ADN del tejido! ¡Según los informes del laboratorio, hay una muestra inerte en la UCI! ¡Parece que un tal doctor Mercer estuvo investigando sin descanso! He intentado contactar con Hammond, pero solo oigo interferencias. Isaac, tienes que darte prisa. ¡Parece que un tal doctor Mercer estuvo investigando sin descanso! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡No, no lo oigo! Bueno, sí lo oigo, vale. Tampoco voy a... Pero me indicas que es para acá. Ah, vale, ahora. ¡Corre, corre! ¡No lo que está aquí! ¡Ay, ay, ay, que no lo veo! ¡Ay, que no lo veo! ¡Ah, cómo no! ¡Oh, lo otro! ¡Vamos! 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 Vale, no sé ni lo que estoy comiendo, ¿vale? No tengo ni idea. Hasta que no me los cargue no... ¡No! ¡No me jodas! Espérate, espérate hija. Que por lo menos coja... Algo... ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Vale. No quiero ni mirar para atrás, no quiero ni mirar para atrás. Es para acá, ¿verdad? ¡Corre, corre, corre! ¡Juego! ¡Que dice me ha reventado la cabeza! Vale, mira, quiero ir a donde la doctora a volar. Vale. Espérate, ¿ya habría hecho aquí si hay algo o no hay algo? Ya. Informe personal del doctor Charles Mercer. El espécimen sigue respondiendo bien a mis experimentos. Su fortaleza celular, y no digamos su elasticidad, son sobresalientes. Estoy seguro de que el doctor Gain no lo aprobaría. Pero no adelantemos acontecimientos, ya que el buen doctor está ocupado con la efigie. Como si eso importara ahora. Ha sucumbido a la misma demencia que infectó la colonia. Eso es, Isaac. Ahora termina de mezclar el veneno. Esto ha ido demasiado lejos. Asume tu papel en los planes de Dios. Abraza tu propia extinción. ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac, ha descomprimido toda la cubierta y no tengo acceso a esos sistemas. Todo el aire ha salido al espacio. Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad, pero no tienes mucho tiempo. Espera, venga, déjame guardar. Creo que he cogido... Deja guardar. ¿Puedo guardar? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Vale, tengo un tanque de oxígeno. Espera, ¿no puedo guardarlo? Espérate, entonces voy a tomarme... No me deja guardar. Vale, entonces me voy. Vale. Guay. Ahí está. Vale, venga. ¿Por aquí? Sí. No, quita. Joder, que me confundo. Vale, quiero ir más rápido. ¿Puedo salir? Sí, puedo salir. Corre, 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 corre. Uh, vale. Venga, corre, corre. Uy, va. Qué mano no le hace. Corre, corre. Hostia, hostia. Uy. Tú no te pare, chiquillo. ¿Para acá? Ah. 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 Tienes todo lo que necesitas para hacer el veneno. Vuelve al laboratorio químico. Lo que vaya a hacer, hágalo ya. Casi no puedo respirar. Jamón, pierdo la señal. Intentar cambiar de canal. Mierda. He perdido la señal. Seguiré escaneando su posición. Tienes que mezclar ese compuesto. Vale, para allá. Pero es que... Ah, bueno, vamos por algo... Vale, vale, voy a dejar el capítulo ya. Voy a dejar el capítulo ya por aquí, ¿vale? Voy a dejar el capítulo ya por aquí. Joder. Joder, menos mal. Hostia, cómo se escuchaba el coraj... Y se escucha el corazón todavía. Pero... Me estoy poniendo todo nervioso. Voy a dejar el capítulo ya por aquí, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta darle a like, compartir, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.